Hace poco les traía un video con todas o casi todas las referencias que tiene el show de Cuphead con el videojuego Y digo casi todas porque algunas se me escaparon como la aparición del espectro ciego que lo vemos en el episodio número 6 Como también al fantasma que vemos en la sección de los museos Pero en este video no veremos más referencias sino algunos de los cambios que tiene la serie con el juego Como pueden ser los ligeros cambios que ha sufrido el diablo en el tema de colores Vemos que tanto sus uñas, ojos, nariz, cuerno y hasta su pelaje son de otro color respecto al color original que maneja en el juego En cuanto a Cuphead y Mugman hemos visto como han respetado algunos pequeños detalles Como es el que Cuphead tiene el popote doblado mientras que el de Mugman no Esos pequeños detalles se han mantenido en la serie Pero hay otros detalles que si han cambiado como es el tema de los zapatos de los hermanos Tazas En donde en el juego mantienen el mismo color pero en la serie sus zapatos son de distintos colores Es inevitable no pensar en Mickey Mouse cuando vemos el arte que maneja Cuphead tanto en sus juegos como en la serie De hecho nos estaríamos engañando si decimos que el juego y la serie no están inspirados en las viejas obras de Disney Por lo que al ver esos guantes blancos en Cuphead y Mugman era imposible no pensar en Mickey Mouse Por lo que quizá para diferenciarse un poco hayan cambiado el color blanco que tenían los guantes en el juego a un color amarillento Pero te sorprenderá que Mickey Mouse también ya había hecho esto en el pasado El Rey Dado siempre ha sido una persona muy fina en su vestimenta Algo que no cambió mucho en la serie Pero vaya que no se libró de tener pequeñas modificaciones como un moño más pequeño y unos zapatos más elegantes En cuanto a las cartas del Rey Dado en el juego vemos que todas sus cartas son ases Por lo tanto tienen la letra A Mientras que la serie no se les ha puesto Y como dato curioso en la serie el as de corazón tiene pestañas mientras que en el juego no Uno de los personajes que tuvo más cambios fue el viejo Don Tetera Cambiando de color todo su cuerpo Cambiando sus zapatos por unas pantunflas Cambió también el color de sus guantes Su bastón ahora está en zig zag Y ahora cuenta con gafas En cuanto a Chalice vemos un pequeño cambio en su blusa En sus zapatos En su lunar más marcado E igualmente unas pestañas más remarcadas La cual la hace lucir muy bien en la serie Otro pequeño detalle son sus dedos En el juego se ven más parecidos a los de Cuphead y Mugman Y en la serie se ven unos dedos más afilados Dando esa impresión de ser más finos En cuanto a la máquina expendedora de chicles Vemos que cambió su cuerpo de color verde a ser un color rojo Como también vemos que en la serie no tiene piernas Mientras que en el videojuego sí Y en la serie sus cejas han desaparecido Emporio Porcino o Chicharrón como quieran llamarlo También ha tenido cambios como el pasar de no tener guantes en el juego Así tenerlos en la serie Como también el cambio de color de su parche del ojo Y el cambio de color en su overall De las tres verduras que vimos en Pánico Botánicos Vemos que en cuanto a diseño se refiere La cebolla es quien es más fiel al diseño del juego Mientras que la papa se ve muy distinta en aspecto Sumándole ese sombrero Y la zanahoria Vemos que sus ojos han cambiado de blanco a ser amarillos El aniquilador en el juego seguramente fue un dolor de cabeza Para muchos cuando jugaron por primera vez Cuphead Y en la serie se dice que todo aquel que sube a él Baja sin ropa de lo rápido que va Pues bueno, en cuanto a su cambio de la serie al juego Vemos que en el juego cuenta con unas cejas más finas Mientras que en la serie cuenta con unas cejas más abundantes Lo del viejo sabio es extraño Ya que suelen tener las mismas cosas en su rostro Tanto en el juego como en la serie Son orejones, narizones, tienen barba, cabeza cuadrada Pero con la diferencia que en la serie tiene cejas Y en el juego no Pero aún así se ven muy distintos en cuanto a diseño Y pues bueno, seguramente quedan más cosas por ver y descubrir En los cambios que ha tenido el show de Cuphead respecto al videojuego Así que si este video les agrada Yo con gusto les traeré una segunda parte Igual si notas otros cambios Hazmelo saber en la caja de comentarios Espero les ha gustado Un saludo y hasta la próxima